¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los Géminis? ¿Qué pensamiento de poder hay para los Géminis que necesiten en estos momentos escuchar o decir o trabajar sobre él? Bueno, pues este es vuestro pensamiento de poder. Soy completamente adecuado o adecuada para todas las situaciones. Soy una con el poder y la sabiduría del universo. Reivindico este poder y me resulta fácil defender mi postura. Bueno, pues este es un momento sobre todo que posiblemente necesitáis trabajar con este pensamiento. Donde soy completamente adecuado o adecuada para todas las situaciones que se os presenten en la vida. Con el poder de la sabiduría del universo, sobre todo donde reivindicáis el poder. Y que os resulta fácil, sobre todo, pues defender aquella postura que estéis en esos momentos, sobre todo viviendo en vuestras vidas. Gracias por este pensamiento.